sensación caribú para ustedes volumen número uno que la canta la nueva voz de sensación caribú Raúl Málaga a la voz no sirve de nada que sufra que llore por más que te implore tú ya no me quieres no vas a volver no sirve de nada que invento una historia pero en tu memoria mi triste aventura te voy a perder no sirve de nada hacerte promesas ya vaya con sentimiento el grupo del bicentenario sensación caribú no sirve de nada que sufra que llore por más que te implore tú ya no me quieres no vas a volver no sirve de nada que invento una historia pero en tu memoria mi triste aventura te voy a perder no sirve de nada tratar de explicarte que fue una locura eso nada más que yo ya no vivo si no estás conmigo que quiero tenerte pero tú te vas no sirve de nada invento una historia pero en tu memoria mi triste aventura te voy a perder no sirve de nada invento una historia pero en tu memoria mi triste aventura te voy a perder y está usted bailando y gozando con sensación caribú vaya marzo vaya marzo no sirve de nada que sufra que llore por más que te implore cuando ya no me quieres no vas a volver no sirve de nada no sirve de nada invento una historia pero en tu memoria mi triste aventura te voy a perder la canta Ernesto sigue, sigue, sigue tu camino sigue tu camino no me la sueltes no me la sueltes un saludo allá el gran amigo Carlos Vázquez y familia vamos a bailar de la canta Pizelita Casilletos hablamos hablamos El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría, con soledad El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo santo Ladrón de mis sueños, duerme de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio soy Él me da el día más que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco pero loco mío Te amo, nena Rosa Giovanni Romero Y todo el mundo a mover la colita Concentración A ver a ver a ver a ver a mover la colita Si no la mueve se te va con el palita Si no la mueve se te va con el palita La mueve al tiburón, la mueve a la ballena La mueve de cocodrilos y tarzanas en la cerca La mueve mi perro para que le tire un hueso La mueve al pata lona y cuando se mira al espejo A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va con el palito. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va con el palito. La mueve el tiburón, la mueve la ballena, la mueve el guapo aquí, lojita, está allá en la cerca. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va con el palito. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va con el palito. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y el saldo ya digo saldo con sensación. Oye, señorita, la invito a Cuculambia. ¿A dónde? A Cuculambia, un lugar grande, mágico y maravilloso. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Qué rico es tu Cucu! ¡Sabroso es tu Cucu! ¡Cucu! ¡Regonzito y sabrosito! ¡Qué rico es tu Cucu! Cuando te pones con calor, Cucu! Y te volverás por detrás, Cucu! ¡Se te pone un corazón, Cucu! Y te quiero más y más y más y más y más y más, Y no me inundas a terminar, Cucu! Pero quisiera tocar cucu, ándale, no sea más lindo Yo quiero una cocadita, ay, 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 qué rico es tu cucu Sabroso es tu cucu, redondito y sabrosito, qué rico es tu cucu Que no me metas con mi cucu, porque te daré una calcieta Si tú me metes con una chetada, a mí se me pone una bema colorada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones y me volteo detrás Nunca faltan los pirones como tú y los demás Si quieres cuando estirás, lo que tienes de la gana Pero si intentas tocar, te daré una calcieta No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Yo sé que tengo mi mujer, pero a mí me encanta tu cucu Qué rico es tu cucu Sabroso es tu cucu Qué rico es tu cucu Qué rico es tu cucu Sabroso es tu cucu Redondito y sabrosito Qué rico es tu cucu Cuando te pongo pantalones y te volteas por detrás Cuando te pongo pantalones y te volteas por detrás Cucu Se me para el corazón Cucu Y te pongo más y más y más y más y más y más No me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu Ándale no sea manita china Cucu Yo quiero una conaita, aita, aita, aita Qué rico es tu cucu Cucu Sabroso es tu cucu Cucu Redondito y sabrosito Cucu Dame tu cucu Oye, ya que dice Perú Tú tienes tu mujer Ah Manos, manos arriba Manos, manos arriba Voy a mandar un saludo a los amigos de la Colonia 10 de Mayo Para el aguaje limoncito Venga, volumen Número 9 Te lo canta Ernesto Solís Y eso es suyo Con sensación Cari Este es un ritmo sabroso Que tienes que disfrutar Agarrando a la pareja Y sacándola a bailar Con este grupo del Istmo Con la mano abajo, abajo, una vueltecita sexy y no lo saltando. Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, abajo, una vueltecita sexy y no lo saltando. Para todos los hijos de Tehuangateca, Guacata. Oye, Neto. Y esto es tuyo, seguro. En Muchitana es este grupo que te canta de corazón. Todos bailan un charanga, con alegría y sensación. Todo el sureste lo baila, moviéndolo y ahí empacar. Es un ritmo guapachoso, charanga sensacional. Amigos, amigas, 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 amigas. Pongan atención, que todo el mundo bailará este ritmo que traemos para ti. Y dice, y dice, y dice. Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, abajo, una vueltecita sexy y no lo saltando. Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, una vueltecita sexy y no lo saltando. Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, abajo, una vueltecita sexy y no lo saltando. Con la mano arriba, arriba, con la mano abajo, una vueltecita sexy y no lo saltando. Con la mano arriba, arriba, con la mano 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 arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Mirando para acá. Eso. Todos mirando para acá. Muy bien. Ahora las manitas arriba. Las manitas arriba. Eso. Haciendo mechuditos. Haciendo mechuditos. Eso. Con la manita arriba. Todos. Todos juntos. Eso. Empujando al cielo. Empujando al cielo. Empujando al cielo. Empujando al cielo. Ahora sí. Preparados todos juntos. Dice. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para un lado, 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 para el otro, 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 para arriba, 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 para abajo, 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 para abajo y con cariño para todos nuestros fans goza la checame y una bulla